Hola mis seis y preciosos, ¿cómo están? Feliz miércoles de video. Bueno, sí, estoy acá comenzando hoy el nuevo videoblog de la semanita, así que me van a acompañar hoy día otra vez de paseo. Hoy día estoy grabando, siempre grabo los videos antes, así que hoy día es la serenata a Lima, Lima criolla, Lima tres veces coronada, Lima la bella, Lima la fea, Lima la gris, Lima la colorinche, Lima la multicultural, Lima la hermosa, Lima la jardín, la ciudad jardín, etc. Entonces voy ahora a recoger a un amigo acá a la bolichera porque vamos a ir al Mall del Sur, no sé por qué últimamente estoy yendo ahí, pero bueno, vamos a ver unos lentes, unas cositas, vamos a pasear y de ahí en la noche nos vamos a la serenata, así que espero que me acompañen. Aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 a ver tú crees te parece o consideras que guajaja es un digno representante de la música negra peruana criolla limeña bueno más que obviamente que esa música ya no es muy oscura que digamos es más mezclado para que llegue más gente pero creo que puede ser un buen representante pero no y no pero ni a balas no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!